Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien porque nosotros este día, en este nuevo episodio, estamos en nuestra zona de confort, aquí en camita con mami, en la parte más íntima de nuestro hogar, así es y donde también disfrutamos demasiado, donde pasa la acción, de eso para otro momento, eso es para otro tema, no pero hoy nos vinimos desde la cama, estamos en nuestra cama, en nuestra comodidad, en nuestro confort, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, simplemente estamos en nuestra cama acomodados, tranquilos, relajados, algo muy importante que hoy vamos a hablar de nuestra relación, por eso estamos aquí, porque aquí es donde empieza la relación, la acción, donde se soluciona muchas cosas, si resolvemos el mundo, Sí, porque saben algo muy importante que les voy a compartir, el primer tip del día ¿Cuál es? Es que en este cuarto no hay televisor Importantísimo No hay televisor porque en este cuarto, cuando entramos a este cuarto, es para él y yo Y yo y ella Así es Entonces, ese va a ser el tema de este episodio, ella y yo, yo y ella, porque vamos a enfocarnos en las cosas que nos han llevado a evolucionar esta relación que mucha gente quizás cree, por lo que ven en redes sociales, que todo está a la perfección, pero como siempre lo hemos dicho, uno refleja en redes sociales lo que uno quiere, usualmente uno pone en las redes los momentos más bonitos, los momentos de euforia Las fotos más lindas Claro, la pose más sexy, pero difícilmente o casi nunca uno pone cuando está peleado, está triste No, no, igual nadie pone aquí peleándome con la doña Exacto, hagamos un video cuando nos estamos peleando Hagamos un en vivo de esta pelea Entonces vamos a estar conversando de todo un poco y de las cosas fundamentales que nos han ayudado a nosotros ir mejorando nuestra relación porque no ha sido nada perfecta, pero siempre tratamos de buscarle una solución al problema para el beneficio de los dos Vamos a empezar hablando de que Ken y yo somos, creo que somos demasiado opuestos Uy sí, bastante Yo tengo un carácter demasiado difícil Y yo soy demasiado tranquilo Sí Relajado Demasiado relajado, entonces a mí eso me estresa muchas veces ¿Por qué la va a estresar? Porque yo no soy nada relajada, yo siempre ando en el trajín del día, en el corre-corre, en el que hay que hacer esto Y también yo siempre, me gusta decir esto, tengo un carácter muy débil, no muy fuerte Porque para mí ¡Cógele, sí, 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 páre ahí, no muy fuerte No, porque yo creo que la gente tiene un concepto no adecuado de esto, porque para mí un carácter débil es el que no se puede controlar, porque mi carácter es súper explosivo y no me puedo controlar a veces, entonces eso me hace tener un carácter débil. Eso sí. ¿Sí o no? Sí. Es mi teoría, eso es mi teoría, pero yo tengo un carácter bastante explosivo, yo me arranco hasta sin gasolina, como dicen. Cachiflín, le digo yo, sí, tonto. Y Kenal no, Kenal es todo lo contrario. Obvio. Imagínense. Relax. Tengo que decirlo, me siento hasta culpable. ¿Por qué? Cuando hay bronquilla, sí, en un partido, una cosa así, a mí me encanta. Yo me levanto y digo, déle, negro. Es que usted sí es carbonera. Sí, 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 a mí me gusta esa situación, pero ya se nos salió del tema. Pero la cosa es que Ken es súper relajado, tranquilo. Living la vida loca. Todo lo deja como, para lo último, porque para todo hay tiempo en la vida. Uno conoce el tiempo de uno. Paz y amor. Yo no, yo soy bla, 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 bla. Entonces eso hace que nuestra relación sea perfectamente imperfecta para poder como unirnos los dos de cierta manera, ¿cierto? Tú me traes la calma y yo te activo. Sí, pero usted me desespera cuando hay que alistarnos rápido para ir a algún lado. Entonces no entiendo lo que está diciendo usted de que usted es así rápida y trato y no, no sea tonto. ¿Sabe qué me pasa ahora? Para empezar a grabar el podcast. Un día yo estaba tomando café y yo estaba lista y tiré el café encima. Y entonces llevé como media hora para ponerme otra camisa. Media hora. Ojalá media hora, pero déjemela ahí. Estoy tranquilo en este podcast. Bueno, la cosa es que podemos empezar a contarles acerca de nuestra relación, cómo nosotros lo hemos manejado y lo hemos llevado. Hoy me parece un tema súper interesante porque hoy tenemos la opinión y cinco consejos básicos de una terapeuta de parejas. Ahora más adelante les voy a dar más detalle que ella es espectacular y se los voy a pasar claramente. Y voy a contarles que nuestra relación al inicio nunca fue fácil como ninguna otra. Pero ahora hablando nosotros dos de este tema, tú me hiciste una pregunta súper interesante. Ajá. Le pregunté a Pri, o sea, ¿qué le hace a uno comprometerse? O sea, ¿qué obligación tiene uno de comprometerse con una persona? Si uno está tranquilo, solo, nadie lo molesta, uno toma sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué uno se compromete con alguien? ¿Cuál es el motivo por el cual buscas compañía? Exacto. Y me hago otra pregunta. Una vez comprometido, muchas veces, ¿qué cosas hace uno para seguir comprometido? Porque es muy fácil, entre comillas, estar comprometido, pero me entiende, hacer de las suyas. Pero es más difícil aún respetar ese compromiso. Yo siento que claramente, sin juzgar relaciones ni nada, porque cada quien hace lo que le dé la reverenda gana, es que eso para mí fue una parte fundamental de nuestra relación. Nosotros nunca vivimos juntos, siempre, de cada uno por su lado, en nuestro corto noviazgo. Sí. Y en el momento en el que llegamos a convivir juntos, o sea, nos hizo cuestionar el por qué lo hicimos. Hasta cierto punto, yo obviamente, el día que me estaba casando, tenía miedo a decir de que, bueno. Bueno, imagínese yo el día que me comprometí. Sí, claro. Porque es que brillo, para que la gente, si no sabe, sepa, nos comprometimos cuando teníamos tres meses de jalar. En Costa Rica decimos jalar. Entonces, es para que no se entiendan las otras personas, es ser, digamos, ese tiempo de ser novios. Entonces, a mí también me entraba cierta duda, si era muy temprano, si era ella. Si era lo correcto. Exacto. Estábamos locos. Entonces, uno se cuestiona muchas cosas porque uno sabe que el futuro es incierto. Y esa incertidumbre le crea esa duda a uno y ese miedo. Porque, le soy sincero, el día que yo le llevé el anillo a usted, fue puña. Yo estaba en un ataque nervio, yo estaba en un ataque nervio y, claro, yo subaba, hasta los sobacos me subaban, hasta me chorreaban el subor. ¿Por qué? Qué asco. ¿Qué voy a decir yo? Respétame. Me subaban los sobacos. Los sobacos, es la verdad. Ay, no. Entonces, era un momento tan decisivo que decía si lo hacía o no. Hasta que me mande. Claro. Y yo, bueno, hablando de todo esto, esa pregunta que usted me hizo es algo súper interesante. Porque, ¿qué necesidad tiene una persona de mantenerse comprometido? O sea, no hay necesidad. Lo que hemos llegado a la conclusión, tú y yo, es que nosotros, a algunos les sonará muy religioso o lo que sea, pero esa es nuestra forma de pensar, que lo compartimos ahora, es que Dios a nosotros nos puso un instinto. Y ese instinto es de estar acompañado. Y para los que creemos en Dios o lo que sea, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, quiere decir que es malo que el hombre esté solo. Porque el hombre tiene un instinto de compañía, compañía, y hablemoslo en general, no solo compañía afectiva de relación, sino relaciones en general, relaciones en general. El hombre está hecho para estar acompañado. Y creo yo que es algo sano mantenernos con la gente que más amamos juntos. Tú me hiciste esa pregunta y a mí, yo dije, wow, que de verdad que todo empieza por eso. Las ganas de tener a esa persona para siempre. Y en nuestro caso, yo, fue rarísimo, no me pregunten cómo o por qué yo supe que él era para mí. ¿Y no me ve? Ay, chichín. ¿Y yo huyo? Bueno, mi amor. El día que yo salí con él por primera vez. Se volvió como loca. Amor, ¿estás hablando en serio? Y sí, y yo no. ¿Y sí? Bueno, yo me monté al auto y lo volví a ver y le dije, hola. Y en ese momento. Hola, bebé. Chico, papi. Papi. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Y ese momento, yo lo volví a ver y los dos como que nos quedamos en silencio, ¿verdad? Los dos nos volvimos a ver y yo dije, wow, sentí algo tan impresionante. Tocándome yo, y esta belleza. No, ya no va a decir nada. Bueno, sí, ya, 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 ya no la interrumpo, perdón, ya, mala mía, mala mía. Y la cosa es que en ese momento yo supe que yo quería una vida con usted y fue algo tan extraño, único, jamás en mi vida lo había sentido y yo creo que por eso fuimos tan rápido en todo. Nuestra relación nunca ha sido fácil por los distintos carácteres que tenemos y a mí me gusta mucho hablar de la evolución que hemos tenido conforme el tiempo. Perdón que la interrumpa, distintos carácteres y distintas culturas y distinta crianza. Qué rudo eso es. Es que para nosotros todavía, todavía sigue siendo un tema porque mis papás son dos personas que han estado juntos durante 28 años ya, no me equivoco, 28, y ellos, yo estoy acostumbrada a verlos juntos siempre. Entonces mi idea de pareja y de relación era otra, era lo que veo en casa y mis papás, o sea, tampoco tienen la relación más perfecta, pero ellos pasan dándose besos, pasan abrazándose, pasan chineándose. Mi mamá, que papi, que el cafecito, mi papá, mami, venga, te ayudo a barrer, te vengo a eso. O sea, ellos a mí me dieron una idea de relación como, como, no sé, como muy clásica, siento yo, de que mucho amor, mucho cariño, mucho afecto en la casa, todos abrazos, todos besos, todos te amo y hasta el día de hoy sigue siendo así. Y por tu lado. Sí, yo, yo me crié con mis abuelos y mis padres se divorciaron cuando yo tenía, tenía una corta edad, por ahí de los que tres años, tres, cuatro años y nunca vi eso. O sea, yo, yo nunca vi besos en la casa, si estaba el te amo y eso, pero obviamente no es lo mismo de tenerlo de su papá y su mamá. ¿Me entiende? Entonces, la idea mía de una relación es que usted esté bien, yo hacer todo lo posible como hombre para proveerle todo. ¿Me entiende? Y todo materialmente. Exacto. Ya, y ser ese símbolo de protección en la casa. Entonces, cuando nosotros nos casamos, el primer día, ya cuando estábamos en el apartamento y yo llego a la casa, primero, para retrocederme un poco, al salir, claro, yo le doy un beso, listo. Yo regreso, me acuerdo, me regreso al apartamento y la mujer me espera afuera. Claro, estaba súper ilusionada. El primer día de casados. Exacto. Entonces, llego y la vuelvo a ver, ya yo con las bolsas fui al súper y todo, compré las cosas para, en mi mente, yo chilearla y cocinarle y todo, ¿verdad? El almuerzo. Y entro, ni le doy un beso, ni la saludo, solo como la vuelvo a ver y le digo, ¿todo bien? Pero ni todo bien, me dijiste. ¿Cómo no? Ni todo bien, negro. Pasaste así a la par mía y me volviste a ver y seguiste caminando. La mirada dijo todo. Y lo peor es que yo decía, qué raro, seguro tuve un mal día en el entrenamiento porque tras de eso no estabas jugando nada en esa prisa y yo decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos y yo, hola amor, ¿cómo estás? Y ni me hablaste, agarraste las bolsas, pa, 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 pa y después me empezaste a hablar y yo, Daisy, todo bien. Y ya el día siguiente. La misma historia. Lo mismo. Y al otro día, lo mismo. Entraba a la casa y pim, 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 como si no existiera nadie. Yo en el sillón, así, esperándolo, todo feliz. O sea, como cuando un perrito lo está esperando en una casa, uno así. Y entraba y ni un hola ni nada. Y yo decía, pero, ¿qué es esta carajada? O sea, hasta que yo tengo algo que a mí algo no me gusta y yo se lo voy a decir. O sea, y muchas veces es un error mío, no lo digo con las palabras correctas en el momento. Lo digo tal y como lo pienso y esto es un problema grave, que a veces es bueno, a veces no. Y de ahí yo dije, no, hombre, ¿esta carajada qué? De ahí no. Y lo siento y le digo, mi amor, o sea, cuando usted entra, ¿usted no me puede dar un beso? ¿Y qué me dijiste? ¿Para qué le va a dar otro beso si ya se lo oí en la mañana? No le basta con un beso. O sea, él pensaba que era un beso al día, digamos. O sea, que ya la veía, o sea, todo el rato yo decía, que tanta besuquia era quiere. Sí, me decía, ¿pero para qué otro beso? Y yo, ¿cómo? ¿Para qué otro beso? De ahí, no sé, de hola, de algo. Y usted me decía, ¿pero ya le di un beso ahora en la mañana? Bueno, sí. Y yo le decía, no, mi amor, o sea, un momento, es que ahorita tenemos que aprender a compartir. Y usted me decía, ¿pero estamos compartiendo aquí sentados? Y yo le decía, no, mi amor, compartir es que si usted va al súper, usted me pega una llamada y me dice, mi amor, ¿necesita algo del súper? ¿Necesita toallas? Sí, yo le decía, ¿qué pasa si, no sé, no hay papel higiénico o lo que sea? Le viene la menstruación y no hay nada. Sí, yo le dije eso esa vez. Y no hay nada, yo necesito. Y usted me decía, usted me decía, ah, sí, no pensé en eso. Es que sí, no estaba acostumbrado. Claro, porque habías vivido solo desde que tienes 16 años. Entonces, venimos de dos mundos totalmente distintos y de dos formas de relaciones distintas. Y también yo siento que tiene un poco que ver, tal vez esto sea un poco personal, tu relación con tus padres se ha basado mucho en... En la distancia. Sí, y por teléfono. Exacto. Y por teléfono. Entonces, ¿qué pasaba con quién? No, se los prometo que voy a hacer un paréntesis con esto. A todo esto, se los juro que yo me leí libros de psicología, buscaba artículos, hablaba con una amiga mía, bueno, con ese momento una cuñada mía que era psicóloga, porque yo decía, esto no está bien, él está loco. O sea, él llega a la casa y es como que no existe nadie. Usted fijo y dijo, ¿y para qué dije que sí? ¡Claro! Yo decía, ¿qué rayos con quién me casé? Porque esta vara no está bien. Esta situación se está saliendo de control porque ya llevábamos dos meses de casados y tras de eso nos mandan para Pérez. Y yo allá en calle, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo. En calle Ciudadela, Ciudadela, La Blanco. Ciudadela, La Blanco. La Blanco, ahí está. Saludos para allá. Sí. Y ahí solo me tenía yo y él, yo y él. Y peor entonces. Y yo me acuerdo que hablé con mi amiga y ella me decía, es que tienes que conocerlo a él un poquito más para ver cuál es la idea de él en una relación. Y ahí fue donde empecé a hablar contigo, a decirte, ok, amor. O sea, es que en las relaciones uno se abraza y uno se da un beso. Y uno le dice te amo a la otra persona. Porque usted me decía todo eso por mensajes. Sí, yo me expresaba súper bien por mensajes. Ya a la hora de llegar el mano a mano, el face to face. Mano a mano. Estoy con la bala de fútbol todavía atrás. Sí, sí. Y en realidad en eso se ha basado tu vida. Sí. Todo por mensajes, todo por teléfono. Entonces conmigo querías hacer lo mismo. Ajá. Y yo le decía, amor, yo necesito contacto físico. Amor, que me digas que me. Que me le acércalo ahí. Le digo, mami, venga acá. Llegó papi. Y tome, para que lleve un besito. Un besito. Bueno, entonces veníamos, venimos todavía de mundos muy diferentes, con conceptos muy diferentes de lo que era una relación. Entonces hubo miles de peleas, o no peleas, discusiones y molestias que hasta el día de hoy siento yo que tienen repercusión. Sí. Hablábamos muchas cosas sobre, por ejemplo, yo no expresaba mis sentimientos, ya sea de felicidad o de tristeza. Todo me lo guardaba, me lo guardaba porque siempre he sido así. Entonces, en mi cabeza estaba, bueno, ya yo soy así, que ya se acostumbre a como yo soy, ¿verdad? Porque yo tengo que cambiar si yo soy así. ¿Me entiendes? Estaba ese lado machista uno. Hasta que yo entendí que para que esta relación funcionara, tengo que dar de mí. Tengo que ir desechando cosas o poniéndolas a un lado, poniendo mi ego hacia un lado también, para el beneficio de los dos. Porque muchas veces yo sentía que yo tenía la razón, pero yo me ponía a pensar después, bueno, pero démosle el chance a Pri. ¿Me entiendes? Quitar ese ego para el beneficio de la relación, o si no, va a ser un choque constante. Claro. ¿Sabes qué me estaba acordando? Ya me va a tirar algo, señor. Vea lo complicado que a Kendall lo mandan para Pérez Celedón. Y la cosa es que nos vamos, nos vamos, yo empaco todo, renuncio a mi trabajo, entonces ya no tengo dinero. Era solo el Kendall el que proveía dinero en ese momento. Entonces, me voy para Pérez y todo. Primer día en Pérez, yo, Kendall se va a trabajar y yo me levanto, no hay desayuno en la casa, no había ni una bolsa de pan. Y yo, bueno, voy a esperar a que él regrese. De ahí, una de la tarde y yo así, pero ya. Y con ese calor, ¿verdad? Ya es compuesta, ya es compuesta del hambre. Y Kendall llegaba con la comida para hacer comida para el almuerzo. Y ahí tenía que esperar a que hiciera comida o hacer comida, yo o él. Y yo así, desmayándome del hambre. Estaba en ayuno, mi amor. En ayuno constante. Y yo, bueno, la primera semana, nada. Y yo dije, pobrecito, mi amor, debe ser que no tiene dinero para comprar desayuno. Ya llega la quincena y yo le digo, pap, compremos diario como para tener en la casa ahí, ¿no? Y me dice, ah, no, es que a mí no me gusta eso, yo compro por día. Y yo, sí, y digamos, y yo como, ¿qué como? Y no sé, se me queda viendo y me dice, ah, mira, sí. No pensé en eso. No, no, ya llevaba como dos semanas sin comer. Y no estabas acostumbrado a eso. Y luego, no, Señor Jesucristo. Llega y me dejaba mil colones. Me dejaba mil colones para que yo fuera a comprar desayuno. Y nosotros vivíamos en una colina. Uy, qué cuesta. Así, pero era totalmente inclinada. No le puedo explicar. Y de piedras. Y de piedra, y yo vivía en la punta, y el súper estaba abajo. Entonces, si yo quería desayunar, tenía que agarrar los mil, bajar, en un sol, en ese sol de pereceleón, comprar, y subir. O sea, más de una vez en esa subida iba que me desmayaba. Ah, pero es un ejercicio bravo. Ah, no jodas. Y hasta el momento en que yo le dije, ok, nos sentamos, amor, esta situación no está funcionando. Me voy a morir del hambre. Porque la situación no estaba funcionando. Y era lo difícil de que adaptarse a una relación nueva. Y yo entender ese lado suyo. Porque yo solo estaba pensando en mí. Y hago yo, bueno, y ahí sí, ahí está dormida, o lo que sea. Yo regreso, hago comida, y pienso yo que todo está bien. Pero, ¿cuál era mi error? De no comunicarme con usted. Porque si yo me hubiera comunicado con usted, o viceversa, hubiéramos arreglado ese asunto desde antes. Pero hasta en eso fuimos aprendiendo a tener una comunicación mayor. Y ya ven el tipo de problema que nosotros teníamos. O sea, son cosas tan insignificantes en cierto punto que llegan a ser enormes. Porque lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar, y se hace enorme. Llega un punto donde creo que conforme el tiempo, la relación va evolucionando. Y siento, y siempre lo he dicho, conforme pasa el tiempo, uno como persona madura, y el amor hacia la otra persona madura contigo. Sí, no es como que cambia. Sí cambia, pero no en el sentido erróneo de eso, ¿verdad? De la palabra, sino como que, como usted lo dice, va evolucionando. Uno se va admirando más. Uno va viendo las imperfecciones de la pareja conforme el tiempo también. Pero aún con eso, uno la acepta tal cual es. Porque muchas veces usted me decía, amor, porque usted me escoge a mí, porque usted me escogió a mí cuando conoce a otras muchachas más bonitas. Y yo siempre le dije a usted, bueno, sí, pueden ser más bonitas ahora, pueden tener mejor cuerpo, lo que sea. Porque uno como hombre, muchas veces es así, uno solo se fija en el aspecto físico. Pero en mi mente está claro, o sea, bonitas y todo. Pero yo lo que encontré en usted y lo que yo me basé fue en su corazón. Que cuando estemos viejitos, por más cuerpo que tenga, por más nalgas, por más pecho, lo que sea, ya después toda esa cosa se va a caer y lo que va a quedar es su corazón. Y eso para mí es lo más importante. Entonces, o sea, yo valoro tantas cosas que usted ha hecho de quitar, digamos, ese ego y esa cosa de decir, no, o sea, que tengo que imponerme a las malas para que él entienda sí o sí. Y más bien usted investigó, hizo y deshizo para el bien mío. Que el bien mío ayudó para que nosotros, como una relación, ya estuvieran, estemos juntos todavía. Porque cuántas cosas ha hecho usted que sin esas cosas, nosotros prácticamente no estaríamos. No, pero también siento que usted tiene muchísimo más mérito en esto. Porque yo nunca intento cambiarte, jamás. Porque si una persona intenta cambiarte, no está navegando contigo en una misma dirección. Siento que lo que yo hago es aportar algo a tu vida para que elimines los errores y puedas traer armonía a la relación. Entonces, también una etapa de las más difíciles, creo yo, fue durante mi embarazo. La etapa de mi embarazo fue, tal vez, probablemente, el momento más difícil de nuestra relación. Fue una prueba a todo, a todo para mí. Porque no sé si me van a lograr entender. Llegamos a un punto donde habíamos perdido un bebé ya y eso a nosotros nos marcó muchísimo. O sea, nos cambió muchísimo y fue un golpe para los dos enorme. Para mí, no sé, emocional, físico, todo, a mí me cambió todo. Pero para ti fue, yo siento que fue como peor. Sí, yo estaba tan ilusionado en ser papá. Y cuando, digamos, perdimos a la bebé, o sea, yo me sentí tan triste, tan, no sé, era una combinación de sentimientos que no sé cómo explicarlos en estos momentos. Pero yo decía, puña, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Me entiende? ¿Qué estoy haciendo mal? Y claro, uno estaba con esa ilusión de ser papá y todo. Pero yo creo que eso también nos ayudó a ser mejores personas, mejores esposos, porque ya yo la he valorado a usted más. Llegué a valorarla porque vi todo lo que sufrió. Y aún así usted me decía, me acuerdo, me decía, no, yo tengo que darle a usted un hijo y usted se presiona solo para complacerlo a uno. Pero yo le decía, no, mi amor, o sea, esto es de los dos. O sea, hasta cuando Dios quiera, Él nos va a regalar nuestro hijo si así es el plan de Dios. Y fue un momento tan difícil porque son cosas que lo marcan a uno, quiera o no quiera. Sí. Y luego pasó el tiempo, un año y resto por ahí, y yo quedo embarazada de vuelta. Uy, no, más bien. Y en vez de alegrarnos, fue un show porque no fue planeado, ¿verdad? Que Isaac no fue planeado. Y nosotros, no fue planeado, pero sí practicaba. Pero yo me acuerdo cuando usted se hace la prueba de orina, sale el baño y yo, ¿qué? Y los dos, o sea, nos atacamos a llorar, no de felicidad, sino de tristeza y de nerviosismo por lo que había pasado anteriormente. Y de ahí se encadenaron varias cosas que la verdad fueron muy difíciles. Yo siento que los dos no estábamos preparados emocionalmente en ese momento. Igual yo siento que nunca nadie está preparado para la llegada de un hijo, por más que usted lo planee. Sí. Pero en el momento que, ¿ustedes han visto cuando a esas mujeres a veces le agarran un poco de rechazo por la pareja cuando están embarazados? A mí me agarró contra ella. A él le regalaron eso. Y Ken, fue una cosa de locos. En la noche, en la mañana, al día siguiente, Ken ya no quería nada conmigo. Sí, no. O sea, hay veces yo estaba acostado y escuchaba cosas y yo, ¿estás comiendo a estas horas? O sea, yo me ponía tan enojado por cualquier cosa cuando usualmente no le estaba. O sea, en todos nuestros ocho, casi nueve años de relación, la única vez que usted se ha puesto así. Porque usted no es así. Eso era lo que a mí me mantenía. Así pasamos como seis meses. A mi Kendall me dijo así, clarito, yo no la quiero a usted. No quiero estar con usted. Yo no quiero estar con usted. Y punto. Y tuvimos miles de discusiones, miles de peleas. Y yo, en mi mente, tener que olvidarme que estoy embarazada, dejar mis emociones a un lado. Todo lo que yo sentía, mis hormonas en ese momento, poner los pies en la tierra y decir, ok, sinceramente yo me hice a la idea de que iba a ser mamá soltera. Y que yo a usted no le iba a pedir un centavo. Y quería, bueno, y si no, también. Sí, digamos, yo me pongo a acordarme de esas cosas y hago yo. ¿Qué rayos estaba pensando yo? Porque ahorita, digamos, yo soy consciente, obviamente, de todas esas cosas. Pero a la vez hago yo, ¿por qué reaccionaba de esa manera? Sí, era algo muy extraño, porque eso era lo que me mantenía. ¿Quién no es así? ¿Quién no es así? Yo te conozco lo suficiente como para saber que no eres así. Y yo decía, de todo, yo pensaba de todo. Habían días que doblabas rodillas todo el tiempo porque mi esperanza estaba puesta en Dios. Y yo decía, Dios, o cambias a mi esposo o me das una salida. Porque yo necesito salir adelante. Llegaron los seis meses y yo con aquella panzota y Kendall a mí no me daba dinero para nada. La misma ropa con la que yo estaba era la ropa que tenía. Me tocó ponerme ropa a mi mamá. Fue un momento tan difícil porque yo no supe lo que fue que Kendall me tocara mi pancita o que le hablara al bebé. Era un momento difícil porque como pareja no existíamos. No existíamos. Y usted me decía que no me quería, que no quería estar conmigo. Y yo, imagínate, el shock. Y me acuerdo una vez que usted me dijo, yo me voy a hacer cargo de ese bebé. De eso, no pierda duda. Yo voy a ser responsable. Yo voy a estar con el bebé. Pero por el momento no quiero nada con usted. No, pues, si siga hablando porque yo no tengo nada que decir. Es que, digamos, yo me pongo a pensar como le dije anteriormente. Hasta yo quedo en shock. Entonces, yo a usted le admiro tanto, amor, que simplemente es, o sea, es gracias a Dios que estamos juntos. Porque si a mí alguien me dice eso, o sea, le meto un pataón y se va jalando. Es la verdad. No lo pienso dos veces, pero gracias a Dios que te escogí. De verdad que yo había momentos donde yo hablaba con Dios porque en realidad fue mi único sostén. Y yo le decía, yo voy a luchar por mi matrimonio hasta donde yo pueda. Hasta donde a mí las fuerzas me den. Porque si alguien aquí va a decir que no luchó, va a ser él. Exacto. Y no yo. Yo voy a luchar hasta el final por mi familia, por mi hijo y punto. Llegó como los seis meses ya. Seis meses y algo. Ajá. Y me tocó el ultrasonido en 4D. Exacto. Claro. Y ese día, primero no quería ir. No quería ir, no quería ir. Igual, fuimos y cuando el doctor empieza a hacer el ultrasonido, hay una foto, o sea, un momento en específico en el que le sale la cara a Kay, pero a la perfección. O sea, esa foto todavía la tengo y se ve la carita de mi bebé así, pero a la perfección. Y Kendall ve eso y se ha arrancado llorar de una manera, de una manera. Y yo lo volví a ver y yo decía, ¿qué le pasó a este muchacho? Y el doctor lo volví a ver y yo decía, yay, yay, yay. Y en ese momento salimos de esa puerta, usted me abrazó y me dijo, mi amor, perdón, perdón. Y me pedía 10 mil veces perdón y yo le decía, ¿qué le pasa? Y él me decía, yo la amo y bla, bla, bla. Y desde ese momento todo cambió y volviste a ser el Ken de siempre. Fue un shock tan raro, una cosa. Yo me acuerdo que saliendo de la clínica, había unas personas caminando por la acera. Y yo en el carro, voy a ser papá. Al guarda, yo no sé. Estaba loco, era contentera. Y yo siento que eso se debió mucho al rechazo que usted sentía o al miedo que sentía de volver al dolor que había sentido antes. Era como una barrera o algo de protección que yo hacía involuntariamente. Y en ese momento todo cambió y eso me duró dos meses porque mi hijo nació a los ocho meses. Sí, ocho. Poquito. Y eso me duró poquito. Entonces mi embarazo yo no lo disfruté porque fue dificilísimo para nosotros como pareja porque se rompió entre nosotros un montón de cosas. Entonces yo ya tenía a mi hijo y empieza un problema grandísimo. Venimos de una ruptura de relación, siento yo, y ahora tenemos un hijo. Nos pasó todo lo del mundial y todo lo que anteriormente les contamos y fue durísimo porque estábamos tratando como de sanar heridas. Exacto. Pero a la distancia y a la vez el bebé y ahí cambia todo. Porque una vez que cambia, que un hijo entra a la casa, cambia todo para siempre. Y uno se llega a enfocar tanto en el hijo que uno se olvida, no sé, inconscientemente de la pareja porque su prioridad está en el bebé y todo el momento es en el bebé. Las conversaciones es sobre el bebé y las conversaciones y la intimidad entre nosotros también cambia. ¿Me entiendes? Entonces uno se va alejando poquito a poco. Obviamente uno no quiere eso, pero involuntariamente lo hace. Y pasa, y pasa. En este momento le voy a leer unas cositas que nos mandó una terapeuta de pareja, una psicóloga de pareja. Ella, su nombre es Emilia Malavasi, por si la quieren buscar. Buenísima. Sí, es espectacular. Tiene una página en Instagram que se llama Creciendo en Pareja. Es espectacular para que la sigan. Emilia nos hizo el favor de colaborarnos a nosotros con varios puntos y varios temas súper interesantes acerca de esto, de las relaciones. Y por eso quiero dar esta acotación que ella nos dio en el tema de cuando ya viene el hijo. Entonces, ella dice, primero, hay que saber que la relación de pareja cambia cuando llegan los hijos. Dice, John Gottman ha investigado y dice que el 67% de las parejas van a sentir menos felicidad y satisfacción en su relación de pareja en algún momento en los primeros tres años de vida de los hijos. Aclaro que esto no es culpa de los hijos para nada, pero resulta que los hijos son una luz que viene a alumbrar nuestra vida, pero que traen sombras en forma de retos en nuestra relación de pareja. Es tan cierto, es al punto, ella le da al punto ahí. Sí, imagínate que está comprobado, el 67% llega, o sea, menos felicidad y no la felicidad suya se convierte en otra cosa. La felicidad suya se convierte totalmente en el hijo y en nuestro caso es tratar de sanar heridas con un hijo nuevo, tratar de ser padres, nuevos retos en tu profesión, porque te habían dejado fuera del mundial y luego te vas para Vancouver, vamos a vivir a otro país, entonces estamos en otro país con un bebé nuevo tratando de sanar una relación. Experimentando todo. Todo de nuevo fue súper complicado y sin embargo la forma en la que tú abordas la situación, yo siempre te he dicho, usted tiene mucho mérito, porque usted deja de lado el orgullo y ese cierto machismo de hombre y empiezas a aprender, tratar de aprender a dar amor, a darme un beso, a darme un abrazo, a decirme que me veo linda, a decirme que quiero estar contigo, quiero estar juntos, a tratar de sanar esa relación y quitar ese lado de que fui yo el de la culpa y yo sé que yo cometí un error. Sí, porque yo muchas veces me cuestionaba, cuestionaba que, o sea, ¿por qué tengo que estarle diciendo tantas cosas? Porque para qué decirle, amor, se ve bonita o qué linda que está, si ella ya debería saber eso, ¿entiendes? Pero también llegué a comprender que también es una necesidad para la mujer que le digan esas cosas, porque qué más bonito es que la persona que usted ama le diga esas cosas bellas. Si yo no las necesito, es mi problema, pero si usted las necesita, ¿qué me cuesta a mí? No me cuesta nada, más bien la relación gana, como usted siempre me lo ha dicho. Y lo que tú me decías, ¿qué gano yo en quedarme como soy? ¿Y en qué gana usted? En hacerse como yo. O sea, totalmente dos cosas opuestas. Entonces, gana más usted en tratar de ser más cariñoso que en quedarse con ese orgullo machista. Y ser seco. Y ser seco y no tratar de colaborar en la relación. Y es algo que, por eso te digo, tiene más mérito, porque a usted fue el que le tocó tratar de dejar muchas cosas que pensabas que era lo normal y tratar de adaptarte a una nueva realidad. Sí. Y eso me marcaba tanto porque yo me ponía a pensar en mi pasado y hasta en pasadas relaciones que yo tuve y hago yo. Claro, es que yo soy muy seco. Soy, no soy tan amoroso. Y son cosas que por más que yo piense, tal vez no me salían con naturalidad. Hasta que yo hago, bueno, voy a esforzarme, voy a dar de mi parte, porque también de eso se trata en la relación. Poner de su parte para que nosotros vayamos creciendo. Porque si al principio ese es un problema pequeñito, pasan los años, pasan los años, y eso se va agravando hasta que usted, una de las dos personas, se llega a ostinar, se llega a hartar y chao todo. ¿Verdad? La Emilia decía algo súper importante aquí en los temas que ella nos tocó, de que en realidad todos nos preparamos para la vida, para estudiar, para lo que sea, pero nadie está preparado para ser papás. Sí. Y muchas veces, ok, ya estás embarazada y pensamos en la lactancia, en el parto. En la cuna. En la cuna, pero no nos preparamos para qué vamos a hacer de ahora en adelante, usted y yo como pareja. Porque hay algo ahí muy bonito que yo leí que decía, los niños no necesitan papás juntos, necesitan papás felices. Y esto es demasiado importante y fundamental, porque hay muchas parejas que, ya te digo, siempre lo voy a decir, cada quien en su mundo. Y uno lo respeta. Sí. Pero estar con una persona solo por los hijos es un error gravísimo. Es un error gravísimo porque ¿dónde está tu felicidad? ¿Verdad? Y ella decía, eso es algo muy importante, todo nos cambia. En la pareja todo nos cambia. Primero, ella decía, tenemos una identidad diferente. Ya yo no soy Priscila nada más. Ahora soy la mamá de y el papá de Keisac. Y en mi caso, a mí se me hacía un zancocho porque entonces yo ya no soy Priscila. Ya soy la esposa de Waston y la mamá de Keisac. O sea, andate pa'l carajo vos. O sea, imagínate, es muy choqueante. Llegas a perder tu identidad como persona. Ay, mi amor, es que le ha tocado duro, ¿verdad? Durísimo. Otra cosa que ella decía es que el tiempo adquiere un significado diferente. Es tan cierto. Empezamos a contar el embarazo en semanas. Luego vienen los añitos o los meses del bebé y el tiempo se va yendo volado. Y usted, en lo que dice, Dios mío, ya pasó seis años y yo no sé, seis años. Lo que hemos cambiado, tengo un hijo de seis años. Exacto. Y eso es lo que dice usted, que hemos cambiado. Hay veces uno ya deja de conocerse, ¿me entiende? Uno llega a conocerse. Por ejemplo, hoy hablábamos y usted me hacía las preguntas de que, por ejemplo, que es, yo sé, obviamente, bueno, de las cosas que a usted le gusta comer o tomar, ¿me entiende? Pero, ¿qué objetivos tiene usted o tenemos en común para esta relación? O sea, ¿qué metas tenemos? Y son cosas que uno como que no las habla. Sí, y algo que Emilia nos decía es que es posible ser papás sin dejar de ser pareja. Esto es algo muy importante porque nosotros nos vivimos envueltos en un mundo lleno de todo, pero nos olvidamos de ser pareja. Y hubo un momento donde yo me sentía desconectada a ti. Y no me sentía, me sentía en la casa, pero no me sentía feliz porque sentía que éramos simplemente los papás de Keisa. Sí, que yo estaba ahí, pero no estaba. Sí, y en realidad nos sentábamos a comer y yo fue el día, ¿te acuerdas? El día que le dimos un punto y aparte a todo porque yo me senté a comer con Kei. Mis papás habían llegado a Vancouver, se habían quedado mis papás con Kei y salimos a cenar tú y yo. Y nos sentábamos a cenar los dos y nos volvimos a ver y toda la cena no hablamos. Si no sabíamos qué decir, nada. La conversación era muy diferente, todo era en base a Kei. Y lo poco que hablábamos era, Kei hizo tal cosa. ¿Viste qué lindo Kei? ¿Por qué no llamas a tu mamá a ver cómo está Kei? Y como yo hablo tanto. Y ese día que a mí me dio un golpe a la realidad y yo dije, no existimos como pareja. O sea, no existimos. Ese día nos montamos al carro y yo empecé a hablarte, como no me cuesta. Y empecé a hablarte y decirte, Kei, esto no puede seguir pasando. Usted y yo dejamos de ser pareja. Usted y yo nos perdimos en el mundo de ser papás, en el mundo del fútbol y el ser papás nos consumió y no existimos. Exacto. Y de ahí vino algo muy lindo, amor, que usted y yo decidimos. Y fue tomarnos ese tiempo para usted y yo. O sea, sin mi hijo, por más que lo amemos, pero nosotros necesitamos ese tiempo a solas. ¿Me entiendes? Regresar a ese romance, a esa, ¿me entiendes, baby? Pero, digamos, ahora nosotros estamos en vacaciones, agarramos una semana. Una semana obligatoria. Obligatoria para mami y papi. Y para nosotros eso es intocable. Y algo muy importante, y se los voy a dar de consejo que toda la pareja debería de hacer. De verdad, no tiene que ser una semana. Exacto. Puede ser una noche. Es ese momento de calidad. Sí, o hasta un desayuno. Sí. O una tarde de tomar cafecito. Se necesita ese tiempo de dos. Ajá. No de usted y el esposo y el bebecito más pequeño porque de ahí. No, se necesita de dos. Son momentos de dos que eso es para como, yo siento que es como para recargar baterías. Un refil. Y algo muy importante que les voy a dar ese consejo. Al inicio va a ser difícil porque nos sentimos culpables. Nos sentimos esa culpabilidad. Sí, usted decía, qué mala madre soy, lo estoy dejando allá con mi mamá y todo. Yo les voy a contar, la primera vez que lo hicimos, nos fuimos para otro país, yo lloré como una desquiciada en el avión, en el hotel, cuando llegamos los primeros dos días y mi mamá, llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, Priscila, hágame el favor, te compones porque ya no podés hacer nada. Vaya, disfrute, tu hijo está feliz y ni pregunta por usted. Sí. Eso a nosotros nos cambió la relación. Exacto, y disfrutó el último día, ya cuando nos devolvíamos. Sí, vea, Emilia nos hablaba de que pensando en parejas con hijos y en general, les vamos a compartir cinco tips para una relación, así que apunte. Uno dice, expresar admiración y cariño. Es cierto. ¿Qué dices tú? Para mí, la admiración es más importante que el cariño. Porque involuntariamente usted va a ser cariñoso. ¿Me entiende? Porque yo la admiro a usted en diferentes cosas, en la manera que usted enfrenta la vida, en afronta la vida también. Y de ahí, digamos, de esa admiración por la persona irradia tantos sentimientos que fue puña. No lo llamaría solo cariño. Yo siento que la admiración es tan fundamental y esencial, porque la admiración que yo le tengo a usted es impresionante. No en tu carrera deportiva, sino como persona. Yo nunca he conocido un corazón como tú. O sea, tu corazón es algo impresionante. Tu humildad. Y ¿sabes algo que admiro muchísimo de ti? Tu manera de, no sé cómo haces para no tener rencor. No sé cómo haces. No le tienes rencor a nadie, a nada. Y tienes la capacidad de perdonar al instante. Eso es, no sé, usted es de otro planeta. Léelo ahí. Buscar conversaciones de pareja que nos hagan conectar emocionalmente. Wow. Ella hablaba algo aquí muy importante. Ella nos puso aquí y dice, muy fácil, muy fácilmente en los momentos de pareja tenemos conversaciones administrativas y estamos hablando de hijos, de la casa, de trabajo. Conversaciones de pareja son las que nos hacen sentir cerca emocionalmente. Es importante diferenciarlas. Porque es muy diferente hablar, amor. Hay que pagar la luz. La luz, el agua. Viste al niño que comió esto. Amor, le puedes cambiar el pañal al bebé. Es muy diferente a decir, Ken, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te fue bien en el trabajo? Ah, sí, todo bien. Y siempre, yo siempre salgo con unas cosas. O sea, yo siempre le digo a Ken, amor, ¿cuál es tu color favorito ahora? ¿Verdad? O le digo, amor. Para quebrar el hielo. Sí, a mí me gusta hacerle preguntas a él porque yo siento que nosotros como personas evolucionamos y siempre tenemos maneras diferentes de pensar conforme pasa el tiempo. Entonces, tus gustos no pueden ser los mismos de cuando tú y yo nos conocimos. Entonces, siempre empiezo a preguntarle, amor, ¿cuál es tu comida favorita ahora? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Qué harías si tuvieras 10 mil millones de dólares en la cuenta? Y hay veces uno dice, qué pregunta más tonta, ¿verdad? Pero, no mentira, mi amor, sus preguntas son inteligentísimas. Pero de ahí empieza a fluir la conversación. Y son ya después horas hablando y hablando que uno sale de algo de la costumbre. Y es mi manera de conocerte, ¿cierto yo? Porque siempre nos reinventamos y siempre hay cosas diferentes de qué hablar. Uy, vea qué buena esta. Dice, la cercanía emocional tiene un impacto en la cercanía física. Creo que vamos a hablar un poco del tema sexual. Exacto, porque ella nos explica qué dicen. Si nos sentimos cerca en lo emocional, podemos estar más cerca en lo sexual. A veces las parejas se quejan de la lejanía física. Pero generalmente, en esos momentos hay lejanía emocional. Claro, todo empieza por emociones. Todo empieza por emociones. Si empezamos a sanar emociones, lo sexual va a fluir. Sí, porque a todos nos ha pasado. Hay veces usted está de chicha, uno está de chicha, y duerme de culo con culo. Hay veces nosotros siempre habíamos acordado de nunca irnos a dormir estando enojados. Y ojo, esto es tan importante y esto me lo enseñaste tú. Me lo enseñaste tú, porque por mí fuera yo le devuelvo la espalda y chao, porque a mí me cuesta más. Yo soy más de, no, 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 yo estoy enojada. Él duró cinco minutos enojado y ya después anda, mi amor, mi amor. Es que usted se enoja y son horas, ratos. Yo puedo pasar una semana enojada, pero él me enseñó a no hacerlo. A durar tanto, a veces le digo, ya, mi amor, me avisa cuando se habla de enojo. ¿Cuántos minutos le quedan? Eso me dice. Pero eso es tan importante y tú me enseñaste eso, de que no nos vayamos a dormir hasta que arreglemos las cosas. Porque irse los dos enojados, qué feo. Y eso sabe qué me enseñó a mí a afrontar el problema inmediato. Y si ya dijimos lo que teníamos que decir, entonces no hay motivo para seguir enojados. Eso es importante. Sí, muy importante. Y aparte, a eso viene. Una vez que sanamos esas emociones y aprendemos a traer emociones positivas, lo sexual viene con ello. Fluye, papá. ¿Cuántos pleitos no se han arreglado en la camita? No, jamás. Los pleitos no se arreglan así. Ay, pero... Eso después. Por eso después, mami. Bueno, aquí hablaba de otro tip que dice, es importante tener espacios de pareja. Los espacios de pareja son de dos. Ajá, los que hablábamos antes. Eso es fundamental. Para mí eso es fundamental. Y para mí eso, ya dejé de sentirme culpable, sinceramente. Al inicio sí me costaba montones. Pero eso para mí es fundamental. Hay momentos solo para papá y mamá. Punto. Pero sería también muy bueno, amor. Porque hay veces nosotros como padres fallamos y el tiempo lo abarcamos mucho con nuestro hijo. Que hay veces a la hora de llegarnos a acostar, estamos cansados y solo queremos dormir. A mí me pasa mucho eso, ¿verdad? Y más que tu trabajo es físico, físico, entonces, sí. Entonces, es muy importante también, si uno, aunque le cueste hay veces, ojalá poner un horario, ¿verdad? Porque nosotros, al menos yo, yo soy demasiado alcahueta conmigo. Soy muy flexible. Y yo no. Usted la mano dura. Pero, si uno pudiera tener un horario fijo o algunos momentos fijos para nosotros dos, como ahora en estos podcasts. Tú y yo, baby. En realidad, Ken y yo lo estamos disfrutando mucho. Es un momento de los dos. Ay, mamacita. Entonces, pienso que la relación llega a tomar otro interés que es esa, digamos, esa agua que es necesaria para arreglar las plantas, para que se sigan fortaleciendo. Y como último, voy a leer esto que nos dice Emilia. Siempre tenemos que conocernos y volver a conocer. Eso es tan importante porque, como decía ahora, evolucionamos, cambiamos nuestros gustos, nuestra forma de pensar. El amor evoluciona con nosotros. Y la pareja evoluciona con nosotros. El amor que yo ya siento por Ken no es el mismo que cuando yo estaba, éramos novios. Cuando estaba pepeado ahí. Y es que hasta siento que es diferente. Es diferente. Yo ahora, el enamoramiento que yo tengo hacia ti es otro nivel que yo siento que Priscila, de 19 años, no lo hubiera entendido. No lo hubiera entendido. Ah, no, jamás. Se lo prometo. Y ella nos hablaba de que, les voy a anotar tres preguntas para actualizar el mapa del amor. Suéltelas. Esto es tan bonito. Ella hablaba de que el amor es como un mapa de Google. Sí. Qué buena. Esto es demasiado interesante. Se los voy a leer bien para que me entiendan. En la pareja tenemos nuestro propio Google Maps. Yo le llamo mapas del amor. Y no podemos seguir manejando con los mapas que había cuando nos conocimos. Con el tiempo, las calles cambian. Hay nuevas construcciones. Y las cosas dejan de estar. Asimismo, en la pareja, los gustos cambian. Los intereses, las prioridades son diferentes. Necesitamos constantemente actualizar estos mapas del amor. Qué buena. Y aquí nos deja tres preguntas para actualizar el mapa del amor. Para ahí un toque antes de esas preguntas. Me acuerdo, o sea, uno, uno tiene esa cosa de cazador, uno como hombre, ¿verdad? Sí. Entonces, yo hago todo lo posible por lograr mi objetivo, que es tenerlo a usted. ¿Me entiendes? Ser novio o lo que sea. Tener lo que yo quiero. Pero una vez que lo tiene, porque uno, no sé por qué, hay veces uno llega a estar en una zona de confort. Y pierdes el interés del enerte. Exacto. Entonces, eso es lo que está diciendo. Es sumamente importante para que esa zona de confort no lo embargue a uno y que uno pierda el interés. Totalmente. Y les voy a leer esas tres preguntas para ir finalizando. Uno dice, ¿cuál es la forma favorita de celebrar el cumpleaños de cada uno? Súper random, pero qué interesante. Dos, ¿cuál es un sueño que les falta por cumplir como pareja y en lo individual? Sueños, ojo, esto que me encanta, sueños de pareja. Vamos a empezar a hacer la lista. Me encanta esa. Tres, ¿qué es lo que más disfruta hacer en sus tiempos de pareja? Me encanta. Ya yo tengo una en mente. No la suelte, amor. Déjela ahí. Esas tres preguntas nos van a ayudar muchísimo para tener una relación linda, afectuosa y sana. Porque hoy en día las relaciones creo que se basan mucho en redes sociales. En lo tóxico. En estereotipos, en estereotipos o en fantasías, porque las películas también nos ayuda o nos alimenta eso de tener una vida perfecta. O nos alimenta el que irán también. También, guau. ¿Me entiendes? Entonces, que nos alimente nosotros mismos. O sea, luchar por quién queremos ser y no aparentar algo solo para que otras personas piensen lo mejor de mí y uno no ser feliz. Creo que yo me voy diciéndoles que lo importante de una relación es ser feliz uno mismo. Yo no quiero ser feliz, hacer feliz a la otra persona. Quiero ser feliz yo. Y cuando yo soy feliz, voy a poder hacer a la otra persona feliz. Pero primero soy yo. Entonces, no puedes tener una relación si no te amas primero y te pones primero como prioridad. Luego lo demás fluirá. Así es. Bueno, como la patrona siempre tiene la razón. A mí me encanta aprender de usted. Y gracias mi amorcito. Pero sí, cada vez que aprendamos más de nuestra pareja, vamos a ver de que nosotros nos vamos a sentir mejor y vamos a seguir fortaleciendo la relación. Que si uno se compromete con alguien, obviamente que es para largo tiempo. ¿Me entiendes? No es para un poquito, para ratillo. Así que todos estos tips que nos dieron, hay que implementarlos porque van a ser muy beneficiosos. Gracias a Emilia Malavasi por acompañarnos con estos increíbles consejos. Por favor, síganla a ellas. Es espectacular. Todas las parejas necesitan terapia. Para mí, yo soy fiel creyente que todas las parejas necesitan terapia. Y no pensar de que, ay no, voy al psicólogo o a terapia es porque estoy loco. No. Al contrario. Esa es una mentalidad errónea. Si usted puede fortalecer algo, mucho mejor. Pero uno siempre necesita ayuda y consejos de las personas que saben. Las mejores parejas son las que buscan más ayuda. Exacto. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Este podcast se nos hizo un poquito largo. Pero nuestra relación, lo que queríamos con esto es que nuestra relación no es perfecta. No. Y lo que mostramos en redes sociales no es la realidad. Nunca va a ser la realidad. Nuestra relación no es perfecta. Tenemos un montón de errores y hemos pasado por cosas muchísimo más difíciles que por el tiempo no nos va a dar chance de poder abarcarlas. Pero nuestra relación no es perfecta. Pero lo que nos hace perfectos para los dos es que los dos estamos dispuestos a trabajarla. Gracias una vez más por estar con nosotros. Besos a todos los que nos ven, nos escuchan y espero que nos sigan acompañando. Así es. Hasta luego. Muchas gracias. Y recuerden amarse aún con sus dificultades. Por allá. Chao. Chao, chao.